El tema de hoy, números de oxidación, video de práctica. ¡Comenzamos! Si estás viendo este video, seguramente ya viste el de números de oxidación primera parte o la teoría, porque en este video solo vamos a practicar. Y si no lo has visto, te lo dejo en la caja de la descripción, o puedes dar clic en la parte de arriba. Así es que te presento el primer compuesto químico, y vamos a tratar de calcular su número de oxidación, conocido también como número de valencia. En el video teórico te menciono que hay algunas reglas que se aprenden con la práctica, pues ahí te va una de ellas. Siempre el elemento que está al principio va a ser positivo, por lo tanto, el elemento del final será negativo. Si recuerdas, el valor del oxígeno siempre va a ser menos 2. Ahora sí, multiplicamos 2 por 2 son 4, y 4 menos 4 es igual a 0, cumpliéndose así la regla de que los compuestos deben tener un número de oxidación igual a 0. Veamos otro ejercicio. Inténtalo resolver por tu cuenta. Vamos a resolverlo rápidamente. El valor del oxígeno siempre es de menos 2. El primer elemento, en este caso el azufre, va a ser positivo. Ahora multiplicamos 2 por 3 son 6, por lo tanto, el valor del azufre sería igual a más 6. Ese sería su número de oxidación. Demasiado sencillo, ¿verdad? Te dije que sería muy fácil. Veamos otro ejercicio. Si recuerdas, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Ahora multiplicamos 3 por 1 es 3, y lo que está al final siempre tendrá signo negativo. Por lo tanto, el número de oxidación será de menos 3. Veamos otro ejercicio. Intenta resolverlo. Perfecto. El elemento del principio siempre va a ser positivo, por lo tanto, el del final será negativo. El valor del hidrógeno siempre va a ser más 1. Ahora tenemos que equilibrar ambos elementos. 1 por 1 es 1, menos 1 igual a 0. Por lo tanto, el número de oxidación será de menos 1. Creo que ya eres un experto. Ahora intenta resolver el siguiente ejercicio. Como te das cuenta, este compuesto tiene un hidrógeno y su número de oxidación es de más 1. Y también cuenta con un oxígeno y su número de oxidación es de menos 2. El primer elemento siempre es positivo. El que está al final, negativo. Pero los que están en medio también van a ser positivos. En este caso, tenemos que calcular el número de oxidación del elemento del medio. Para esto, vas a multiplicar. 2 por 4 son 8. Y a ese 8 vamos a restarle el número del principio, que es 1. Así es que 8 menos 1 es igual a 7. Por lo tanto, el número de oxidación del cloro es de más 7. Resolvamos rápidamente este ejercicio. El primero y segundo elemento serán positivos. El que está al final siempre es negativo. El valor del hidrógeno en este caso es de más 1. Y el del oxígeno siempre va a ser menos 2. En este caso vamos a hacer dos multiplicaciones. Es decir, 2 por 3 son 6. Y 1 por 2 es 2. A 6 le quitamos 2. Es igual a 4. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es de más 4. Estamos llegando al minuto 4. Seguramente ya estás bostezando. Así es que te invito a que tomes un pequeño break y te hidrates con un pequeño vaso con agua. Ahora intenta resolver este ejercicio. En este caso, el hidrógeno no se encuentra al principio. Y el oxígeno tampoco se encuentra al final. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues muy sencillo. Siempre que encuentres al oxígeno pegado al hidrógeno, juntos van a formar algo que se llama hidróxidos. Y los hidróxidos siempre van a trabajar con el número de oxidación de menos 1. Ahora tenemos que equilibrar esta sustancia. Y para eso, si tenemos menos 1, del otro lado vamos a equilibrar con un 1. Y como está al principio, pues va a llevar el signo positivo. Por lo tanto, el número de oxidación del sodio es de más 1. ¿Qué sucede cuando el hidróxido se encuentra entre paréntesis? Realmente no pasa absolutamente nada. Su valor sigue siendo el mismo, de menos 1. Ahora multiplicamos 1 por 3 igual a 3. Y como el aluminio se localiza al principio, va a llevar el signo positivo. Así es que su número de oxidación es de más 3. Intentemos resolver este ejercicio que está un poquito más complejo. El hidrógeno trabaja con el número de valencia de más 1. El oxígeno, con menos 2. Y el elemento del medio, va a trabajar con signo positivo. Es hora de resolver las operaciones. 2 por 7, 14. Y 1 por 2, 2. A 14 le quitamos 2. Sobran 12. Pero en esta ocasión tenemos 2 cromos. Así es que vamos a dividir 12 entre los 2 cromos. Por lo tanto, el número de oxidación o número de valencia es de más 6. Ahora quiero invitarte a que resuelvas el siguiente ejercicio. Mi primera recomendación es hacer como en las matemáticas, que lo primero es eliminar los paréntesis. Y para esto hay que multiplicar el 3 que se localiza fuera del paréntesis por las 4 moléculas de oxígeno y por la molécula de azufre. Ahora sí, 3 por 4 son 12. Y 3 por 1 son 3. Ahora tenemos una nueva fórmula, que por supuesto, va a ser más fácil de resolver. El número de oxidación o número de valencia del oxígeno va a ser de menos 2. El hierro, como está al principio, su número de valencia va a ser positivo, al igual que el azufre. Y siempre que veas un número fuera del paréntesis, va a pertenecer al primer elemento. Es decir, este 3 pertenece al hierro. Es hora de realizar las siguientes operaciones. 2 por 12, 24. Y 3 por 2 son 6. A 24 le quitamos 6, 18. Pero tenemos 3 moléculas de azufre. Así es que vamos a dividir 18 entre 3. Por lo tanto, el número de oxidación o número de valencia del azufre es de más 6. Siempre puedes comparar tu resultado con la tabla periódica que contenga los números de oxidación. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.